Real hasta la muerte, oíte, cabrón. Mira, ahí me dice lo intocable, oíte. Pebecita, uuuh, uuuh. Brrr. Pa' ir rompiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé quién me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé quién me prefieres, si quieres. Lo intocable, lo iluminati. Pa' ir rompiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé quién me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé quién me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio, y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toa. Y yo me arrede en tu piel. Y yo no sé ni qué hacer. Y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber. Y adentro de ti a enloquecer. Y habla, manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga. Y en el sexo la noche es larga. Pa' ir comiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé quién me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé quién me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece. Como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama. Solo, solito en la habitación, busca que busca. De mi calor, oh, oh, oh. No, no. Quiero remedio pa' tu dolor. Nadie tú lo hace mejor que yo, oh, oh, oh. No, no. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantao. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú me llamas, me llamas pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no llaman, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Votamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perna Así que dale pom 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 Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu call, vente, dame el go Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Me paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciéndote es correcto Pero tú estás grande, estás madura Pesan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me tortura Yeah, pero tú estás grande y estás madura Pesan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me tortura Yeah, yeah, yeah La baby le mete al Gucci Pero si quieres wax Conmigo se viene Cuando tú te vas A hacerte venir Yo tengo el pass pass Te lo voy a meter dentro de la G-Class Yo sé que es otra onda Varte de loca No me meto redonda Aquí te doy con todas las tongas naturales Roberto Cavalli A veces la falí Pero casi siempre puse calima Yo nunca me voy a borrar nuestra primera vez Yo soy toda tuya Pero tú nunca me crees Pero tú estás grande y estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Uh, mientras me torturas Uh, uh, uh Pero tú estás grande y estás madura Pesan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Money, bye, 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 bye No sé cuántas veces Hice estupideces Lo que viste no es lo que parece Parece Tú rompiste en llanto Tampoco es pa' tanto Sí salí a jugar Pero fue un rato Un rato Me enfurece Cuando me preguntas ¿Quién es ese? Me debito cuando me parece Igual que tú me porto mal Pero a veces A veces Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda En el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor No soy un santo, tú lo sabes No me aguanto Juego, pero a ti te quiero tan Tú eres igual No lo vas a negar Alguna cosita no la queremos contar Ay, eh, ay, oh Me acostumbré que así es el amor Ay, eh, ay, oh A veces soy ella y a veces soy yo Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda En el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si no lo conocimos Haciendo lo mismo Vamos, no es de frente Que aquí no hay inocente ¿A quién le mentimos? Si, ah, si, no, si No me enfurece Cuando me pregunta ¿Quién es ese? Me devisto cuando me parece Igual que tú me porto mal Pero a veces, a veces Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda En el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor Ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Vamos a recen los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música pa' bailar Ya dice que es tímida Y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Pon a flotar la neurona Pero no te vayas en coma Con la nota que tengo Siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto Y a mi mente no razona Y si se pone fresca Aquí mismo se detona Esto se baila bien Chilen con la nota Relájate Suéltate A lo que te explota Ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie No Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Yeah, yeah Ponle 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 Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y yo suena Pa' que aceléralo Pa' que aceléralo Todo el mundo está bajo Y se mide ese booty Pégalo No me mates la vibra Hasta ahora y goza tiro Pédele esa son Mami como dice tiro Ya tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton Oh man Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Pala con mi pantalón Bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar